Perdieron En el primer lugar Van a entrar a tierra Derecha El segundo para la bocina El tercero Huerta Porro Palos Cuarto Profumato Por fuera Quinto Twice En el sexto Sein Mirafir El sexto Patrón del PAN El octavo Morena Buenamosa Pasa los 300 Calixta sigue La delantera A corta distancia Huerta Por fuera Lo hacen Profumato Con Twice Primer y segundo lugar Respectivamente Tercero Huerta Cuarto Calixta Atropella Sein Mirafir Y Patrón del PAN Por el centro Están así metros Del disco Sigue atropellando Patrón del PAN Porro Palos Va igualando Los punteros Sacando ventajas De los últimos metros De pecuazo Medio golpe Gana Patrón del PAN El segundo por el cuarto El tercero De fin Sein Mirafir Y con Twice Y con Walton Más atrás llegan Tataburo Picola Harmony La bocina Morena Buenamosa Picholo Últimos lugares Newford Hub Siberian Tiger Y Calixta